Continuamos con más información. El municipio de Sonzón atraviesa un pico de infecciones virales, estas igualmente a raíz de la temporada de lluvias. Desde el Hospital de Sonzón se brindan algunas recomendaciones para tratar o evitar la enfermedad. En el área de urgencias del Hospital de Sonzón se ha aumentado notoriamente las personas que acuden para que sean atendidas por síntomas asociados a las infecciones virales y respiratorias. Esto hace que se nos aumenten los casos de consulta por síntomas respiratorios, como tos, mocos, en algunos casos fiebre y algunos de estos virus producen síntomas gastrointestinales como diarrea, vómito o dolor abdominal. Es importante resaltar que algunos de estos virus, principalmente en niños menores de 5 años, están asociados a contactos con otras personas que tengan estos mismos síntomas, específicamente con virus insitial o influencia. Es importante recordar que la consulta al servicio de urgencias debe ser dada en caso de fiebre mayor de 39 o 40 grados, mayor que sea prolongado por dos días o de difícil manejo, manejado en casa con acetaminofem o medidas físicas, dificultad para respirar, dolor en el pecho o en los niños menores de 5 años, que estos síntomas estén asociados a que el pecho les suene o que tengan síntomas de difícil manejo. Incluso la ministra de Salud Nacional, Carolina Corcho, se refirió al TEP, donde informó que se debe volver a usar el tapabocas. La medida se debe a la situación de salud pública del país, en la que, según la ministra, tenemos la confluencia de varias infecciones virales relacionadas con adenovirus, influenza y COVID, que están congestionando los servicios de urgencia y de hospitalización y, en general, el sistema de salud. La mejor medida de prevención de estos síntomas respiratorios es el uso de tapabocas en espacios cerrados o cuando estamos en contacto con otras personas que tienen síntomas respiratorios. Recordemos el lavado de manos, evitar saludar de mano a otras personas. Es importante recordar que los síntomas respiratorios en este momento en el municipio y a nivel nacional también pueden estar dados por COVID-19. Recordemos que aún tenemos presencia de este virus en el municipio y a nivel nacional, por eso es importante el uso de tapabocas. Hacemos una invitación en esta Navidad a todas las familias que, si tenemos síntomas respiratorios, usemos el tapabocas. En tiempo de Navidad nos gusta estar en familia, pero hay que cuidarnos, no solo a nosotros, sino a nuestros seres queridos, con el uso del tapabocas y el lavado de manos y evitar las aglomeraciones. Igualmente, y con referencia al COVID-19, la ministra Corcho dijo que la cartera le pidió a las entidades prestadoras del servicio de salud que contacten a los usuarios que no se han vacunado contra la pandemia para, de esta forma, mejorar la protección de la población ante este repunte.